En la noche de hoy vamos a conversar acerca de la fibrilación auricular, más específicamente acerca de los lineamientos que se utilizan según la Guía Europea de Cardiología y también el manejo en el cuarto de urgencias, unos que otros puntos vamos a tocar también. Empezamos definiendo la fibrilación auricular. Según la Guía Europea lo clasifican o lo definen como una taquiarritmia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca que se produce por arriba del nodo AV. Es una taquicardia supraventricular que tiene una activación eléctrica descoordinada totalmente y que no está a expensas 100% del nodo SA. Eso quiere decir que hay otros focos ectópicos que están produciendo contracción y esas contracción probablemente sean muy irregulares y pueden causar daño estructural a largo plazo. Hay criterios electrocardiográficos, eso lo vamos a tocar, que definen la fibrilación auricular, entre los cuales están distancia entre cada onda R muy distinta, no hay onda P discernible y mucho menos una activación auricular. Entonces, desde el punto de vista clínico, la fibrilación auricular puede ser sintomática o asintomática. Hay que documentarla con un electrocardiograma de 12 derivadas y debe como mínimo durar 30 segundos. Y aquí hacen la sabedad en la guía acerca de esto porque hay dispositivos actualmente que pueden medir la actividad del ritmo cardíaco a través de un smartwatch, a través de un bolígrafo. Sin embargo, para el diagnóstico oportuno de la fibrilación auricular hay que utilizar un EKG de 12 derivadas. La fisiopatología es bastante simple de entender. El nodo SA que se encuentra aquí en la porción superposterior de la aurícula derecha. Es el que tiene el automatismo y es el que gobierna todas las cámaras del corazón para contraerse. Eso se da principalmente a través de la contracción autónoma del nodo SA, llevando a través de su propio potencial de acción en los A's de Bachman, Torell y Weckenbach hacia el nodo AB. Ahí hay una pausa de menos de 0.12 milisegundos que es fisiológica y eso permite el llenado de los ventrículos, es decir, permite la diástole de los ventrículos. Esto luego que está lleno se bombea a través de la sístole por la arteria pulmonar y la aorta en el lado izquierdo. Lo importante es que la onda P indica que hay contracción auricular. Eso significa que hay una activación y contracción de esta aurícula y se representa con esta onda P que está en positivo. Viene el segmento PR y luego viene entonces el segmento QRS que determina la contracción o despolarización ventricular. Luego le sigue la onda T que es indicativo de que hay una repolarización del ventrículo. En este caso, lo que más vamos a prestar atención es, vamos a poner aquí utilizar un bolígrafo, lo más importante que vamos a usar aquí es la onda P y vamos a ver por qué. Porque si estamos diciendo que el foco es este y hay más focos ectópicos, quiere decir que hay contracciones desordenadas y no va a haber una P discernible en el electrocardiograma. En el punto de vista de la filiación auricular, como podemos ver aquí, pueden haber Fibrillatory Waves o en ondas F minúscula. Eso significa que van a haber ondas aberrantes y que no se puede identificar una P puntual que permite la contracción auricular. Esto se va a comportar de distintas maneras. El mecanismo más común es algo que se conoce como micro reentrada o reentrada. Y eso está predispuesto por distintas acciones. Aquí podemos ver entonces en ambas cámaras auriculares la presencia de focos ectópicos. La mayoría de ellos pueden ubicarse en la salida de las venas pulmonares, donde estas desembocan por el flujo que tienen y por donde como hay más fibrosis, entonces permiten que se produzcan focos ectópicos. Típicamente un corazón fisiológico, un corazón sano, permite la diástole, sístole, pero un corazón con fibrilación auricular tiene una gran cantidad de focos ectópicos que llevan a potencial de acción, que no son de la misma frecuencia que el nodo S.A., pero de todas maneras tratan y desordenan por completo la contracción auricular, como pueden ver aquí, y entonces la diástole no es la mejor. Eso lo podemos ver mejor en la siguiente diapositiva. Aquí en un corte anatómico tenemos el ventrículo izquierdo. Una de las características importantes desde el punto de vista de la fibrilación auricular es que aquí hay una orejuela, o también le llaman, la orejuela está en la orejuela izquierda, o el bolsillo. Entonces aquí, por la gran actividad y la gran presión que ocurre y la tensión del estrés ventricular, aquí se pueden depositar trombos, producir trombos. Ahí está, así venosa, unión de plaquetas y por ende puede causar una cardioembolia, que es una causa muy frecuente de enfermedad cerebrovascular isquémica. Entonces, este es el ciclo cardíaco, bien macroscópicamente, bien burdo, vamos a hablar acerca de cómo se llena el volumen del ventrículo. Cuando tenemos la cíptole, como podemos ver aquí, todo el ventrículo se vacía en volumen, llegando a casi 40, 45 ml, significa que la fracción de eyección tiene que ser mayor del 55%, y pasivamente, como ven aquí, se comienza a llenar el ventrículo, poco a poco. Sin embargo, es la onda P, es decir, la contracción de la aurícula, la que permite que se llene un poco más, o sea, que no sea tan pasivo. Esto se le conoce en fisiología como la patada auricular, o the atrial kick. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque un joven sano, como nosotros que estamos en la reunión, tal vez podemos manejarnos con estos volúmenes que están aquí a 100, 110, 95 ml. Sin embargo, esos 20% son sumamente importantes para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección irreducida, paciente anémico. Entonces, ese 20% lo descompensa totalmente si no tenemos una P fuerte, que es el caso de la friulación auricular. En cuanto a la patogenicia, hay muchas causas, muchos factores de riesgo. Les puedo mencionar los de causa estructural, causa bioquímica y eléctrica. Desde el punto de vista estructural, tenemos ancianos, hombres, pacientes con cardiometatía hipertensiva. Enfermedad valvular, falla cardíaca, cardiometatía, por ejemplo, el caso de la cardiometatía dilatada, enfermedades congénitas, hipertiroidismo en su forma de enfermedad graves, diabetes, miocarditis, EPOC, estados posquirúrgicos, atletas, obesos, apnea obstructiva y la cardiometatía alcohólica. En el caso de lo eléctrico, tenemos canalopatías, como es el síndrome de CUTE largo, la taquicardia polimórfica catecolaminérgica, el síndrome de Brugada, trastornos genéticos y hereditarios, e incluso idiopáticos, y desbalances autonómicos que pueden llevar a taquicardia o bradicardia. Eso es prácticamente impredecible. Entonces, todo esto lo podemos definir de esta manera. Hay un aumento en el remodelado estructural, que es muy difícil de que sea reversible. Esa fibrosis es prácticamente el nicho perfecto para la creación de focos ectópicos que lleven a fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque entonces, en todas estas condiciones, en caso, por ejemplo, de una cardiometatía dilatada o hipertensiva, tenemos un aumento del llenado diastólico, aumento de la presión en la aurícula, y eso lleva a un estrés de la pared, aumento de la demanda de oxígeno, y eso se va a traducir en que hay hipertrofia, inflamación, necrosis, remodelado, más fibrosis, más fibroblastos. Entonces, esa deposición de colágeno lleva a que se produzcan más focos. Desde el punto de vista eléctrico, hay una disfunción de los canales de rianodina, una fase de periodo refractario aumentada, que lleva a despolarizaciones posteriores, lleva a una salida de calcio espontáneo, y todo eso es prácticamente el nicho en comparación con la fibrosis, a que se produzcan con una frecuencia auricular de 350 hasta 600 por minuto, que eso es demasiado. Entonces, no todo eso va al ventrículo, pero para que vean que puede causar una cardiopatía estructural. La guía habla del CC to ABC, y esto es importante porque es confirmar la fibrilación auricular y caracterizarla. La vamos a confirmar con un electrocardiograma y la vamos a caracterizar con el riesgo de ESV, con la severidad de los síntomas, con la carga de la enfermedad y el sustrato que la tiene. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esto. El ABC habla de anticoagular, mejorar los síntomas y manejar las comorbilidades. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más común a nivel mundial, en cualquier país del mundo. Tenemos tasa mucho mayor en países de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, y también aquí en Panamá, grandes cifras que van de 600 a 699 por cada 100.000. Eso es bastante, igual que todo Asia prácticamente, y Europa. Las tasas menores son las de África y China. China probablemente por la dieta que tienen y pocos trastornos congénitos de la conducción. Y África, tal vez, porque no hay manera tan práctica de diagnosticarlos. El riesgo es de uno en cada tres individuos. O sea que si tienen un abuelo, probablemente uno de cada tres va a tener fibrilación auricular. La otra cosa importante es que los hombres están un poquito más, el riesgo prácticamente 0.25 en cuanto a incidencia acumulativa, en comparación a las mujeres. Y la proyección de fibrilación auricular, según la Sociedad Europea de Cardiología, habla de que los casos por millón, al 2060, se esperan que hayan aumentado por más de 12%. Entonces, esto nos habla de que cuando nosotros estemos ejerciendo, vamos a encontrar bastante fibrilación auricular y que tenemos que manejar. De igual manera, la carga de esta condición, a pesar de que el paciente tenga un manejo óptimo, igual aumenta. Como ven, con la edad, entonces, pacientes que tengan 70 años ven el riesgo acumulativo de casi 5%, pero los 90 ese riesgo está en 25%, a pesar que tenga un manejo óptimo. Entonces, esto nos habla de que la enfermedad puede ser tratada, pero de todas maneras, el aumento en la edad es un factor de riesgo importante. Ni hablar de un paciente que tenga un riesgo elevado. Tiene a los 70 años un riesgo de 10%, pero casi 40% a los 90, 95 años. Ya hablé de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo cardíacos, cardiovascular en general, y no cardíacos. Los cardiovasculares, hipertensión, diabetes, sobrepeso, apnea, ancianos. Intracardíacos, síndrome coronario agudo, falla cardíaca, valvulopatía, trastornos de la conducción, como el Wolf-Arkisson White, o cardiomepatías, como Chagas. Y los no cardíacos, EPOC, terremolismo pulmonar, renomonía que diría en la comunidad, hipertiroidismo, el consumo de café, trastornos hidroelectrolíticos, algunos fármacos también, como la teofilina o enfermedad renal crónica. Entonces, cuando hablamos de todo esto, hay que tratar de utilizar esto como una manera de ubicar al paciente en qué riesgo tiene para tratarlo. Y eso precisamente va en cuanto a, ahora vamos a verlo en el algoritmo, en qué se trata. La presentación clínica son mayormente pacientes asintomáticos, prácticamente la mayoría. Sin embargo, cuando se caracterizan, cuando presentan síntomas, tienen la mayoría palpitaciones, mareo, disnea, un dolor torácico y en algunas ocasiones llegar a síncope. En el examen físico hay que palpar el pulso periférico y vamos a ver un ritmo irregularmente irregular. Y bueno, ¿qué significa que el ritmo sea irregularmente irregular? Típicamente nosotros debemos encontrar en estos pacientes, vamos a poner aquí en amarillo, que esta es la onda P, QRS, onda T. Pero en estos casos, como ya no hay onda P, puede haber un QRS sin ninguna onda P. ¿Y eso cómo se representa? Bueno, estamos ocultando en el corazón, en los focos de acustación. Bueno, 100 latidos por minuto, pero acá 20, 30, o sea que hay un déficit. Entonces ese déficit de pulso no debe preocupar cuando es mayor de 10 por cada minuto. Entonces el ritmo irregularmente irregular es que prácticamente no va a coincidir. Entonces eso se va a ver muy bien en el EKG. Aquí hay pacientes que desarrollan un accidente cerebrovascular en 72 horas, hay que realizarle un electrocalograma de 24, 48 o incluso 72 horas que es el Volter. Aquí le pongo la imagen del presidente Joseph Robinette Biden porque él sufre de fibrilación auricular y lo más interesante es que se atribuye, según sus médicos, en su reporte diagnóstico, que es por el estrés y por el consumo sostenido de cafeína. Si bien la cafeína ahora hay muchos estudios que avalan su consumo para la disminución de riesgo de falla cardíaca, puede causar fibrilación auricular de todas formas. También les menciono aquí George Bush, el padre que falleció por enfermedad vascular, demencia, por Parkinson y él tenía fibrilación auricular que tuvo que haber sido cardivertido más de 6 veces en su vida. Diagnóstico. El diagnóstico, la guía recomienda hacerlo precisamente para establecerlo con un EKG de 12 derivadas que dure más de 30 segundos. ¿Cómo lo hacemos? Con tres criterios importantes. Uno, la relación R-R, onda R-R. Vamos a poner aquí. Aquí tenemos, vamos a ver el trazo largo, que en este caso es la derivada 2. Siempre es importante ver esto, porque aquí podemos ver si realmente es aquí en rojo. Vamos a poner aquí onda R, onda R, R, R. Quiero que alguien de los que está escuchando me diga qué le parece interesante en cuanto a esta, que estoy marcándola aquí. Que las ondas R no están en la misma distancia una de la otra. Exactamente. Entonces, hay una diferencia entre cada onda R. Entonces, eso significa que la contracción ventricular no está siendo regular. Entonces, ahí tenemos un paciente irregular. Y hay que ver, incluso cuando hacemos una cardioversión, que el paciente necesita tener ondas P presentes. En este caso, ¿ven ondas P? No. No vemos onda P. Es muy difícil. No se ve onda P. Y eso es uno de los criterios para diagnosticarlo. Otra cosa es que este paciente está un poquito bloqueado, pero no es el tema ahorita de hablar, pero estos pacientes pueden tener bloqueos cardíacos, aurículos ventriculares. Les pongo esta estrellita porque son conceptos que quiero que se les queden. Van a haber otras cosas importantes en la guía, pero este es un concepto que de verdad quiero que se quede. Hay que diagnosticarlo con el KG de 12 derivadas, más de 30 segundos, con distancia de RR, que no son iguales, ausencia de onda P. Y si en alguna ocasión ustedes pueden ver la onda F, fibrilatoria, bueno, bien, pero no siempre se ven. Aquí vemos un caso, un trazo de KG de un paciente normal, probablemente con una frecuencia cardíaca de más o menos 60, 65. Este es ritmo sinusal. Este es un arritmia, este es un paciente con fibrilación auricular que tiene respuesta ventricular aumentada, es decir, una respuesta rápida. ¿Y cómo, bueno, cómo veo la respuesta rápida? Bueno, precisamente porque cuando tomamos la frecuencia cardíaca, este paciente puede estar con una frecuencia de 120 y tanto. Entonces, aquí tengo también una fibrilación auricular con onda fibrilatoria, como ven aquí. No hay una onda P discernible. Hay diferencia entre R y R. Ven aquí, qué diferencia, ¿no? Aquí, más pequeño que acá. Entonces, esta es una respuesta ventricular baja. Es decir, este paciente puede estar en una frecuencia de más o menos 70, 60 y tanto. Y aquí tenemos un flutter, que esa es otra charla, pero que tiene que ver con el mecanismo del triángulo de Koch. No sé si se acuerdan del triángulo de Koch, que habla de la válvula de Tebesio y el seno coronario, cómo se hay reentrada ahí y causa estos flutters. Pero bueno, para que distingan que estos son encerruchos, no es lo mismo que una frecuencia auricular, a pesar de que se manejen bastante similares. Diagnóstico, siempre hay que confirmar que el paciente está sufriendo una frecuencia auricular y no es por otra cosa. Es decir, si me viene un hombre de 28 años que estaba jugando fútbol y tiene síncope, yo puedo sospechar múltiples cosas, pero si hago un trazo de EKG y veo fibrilación, es fibrilación. Entonces, para eso se hace esto que está aquí. Entonces, si vemos que el paciente en el EKG no tiene fibrilación auricular, pero vamos a decir que con un reloj sí lo tenía. Bueno, esto es fibrilación subclínica. Esto no es diagnóstico. Utilizar un Apple Watch no es diagnóstico para fibrilación auricular. ¿Cómo se hace con esto? Ya lo hemos repetido varias veces. Hay que caracterizar. Entonces, hay que caracterizar al paciente con su riesgo, con la severidad de sus síntomas, con la severidad de la enfermedad y el sustrato que lo tiene. Factor de riesgo ya lo tenemos. Bueno, sintomáticos o asintomáticos en la mayoría son así. Pero hay unos que son sintomáticos. Entonces, tienes palpitaciones, disnea, fatiga, opresión cardíaca, disnea, sincope, trastornos del sueño, malestar general. Hay unos que llegan a desarrollar inestabilidad hemodinámica. Y eso vamos a mencionarlo ahora en el tratamiento. Pero bueno, saber de fibrilación auricular es de importancia. ¿Por qué por esto? Porque tener fibrilación aumenta el riesgo de muerte de 1.5 a 3.5 veces. Tener una fibrilación auricular eleva sustancialmente el riesgo de desarrollar una enfermedad cerebrovascular isquémica. Del 20 al 30% de la enfermedad cerebrovascular es por causa cardioembólica. Falla cardíaca y disfunción. 20 a 30% causan algo que se conoce como taquicardiomiopatía. Tener una fibrilación auricular puede llevar a falla cardíaca por taquicardiomiopatía. Podemos tener demencia, que es el caso del presidente, expresidente George Bush, padre. Y que se puede diagnosticar, bueno, como ya tenemos aquí con estudios de imagen. Depresión también, 16 a 20%. La calidad de vida se empeora totalmente y tienen aumento de la tasa de hospitalizaciones, que es una carga para el sistema de salud y que se puede mejorar. Hay maneras de hacer tamizaje, puede ser con el tal famoso, la fotopestimografía o la fotopestimograma, que es que se utiliza con un Apple, un reloj inteligente. Hay bolígrafos. Todos estos se utilizan para tamizar al paciente. Es decir, que si está parapsísticamente, está viendo televisión y ve un café brillando, bueno, eso nos guía que puede ir por ahí, pero nos guía a los tipos, pero sí ayuda bastante. Hay parches, hay cuellos, hay parches de holter, hay cinturones, telemetrías, hay muchas maneras de hacer tamizaje, pero ¿a quién le vamos a hacer tamizaje y por qué? Bueno, algo que es importante es que hacer tamizaje lleva a su riesgo, no va a matar al paciente, pero puede estresarlo, puede llevar mucha ansiedad, porque si tenemos un paciente que está fibrilando con el Apple Watch y realmente no tiene fibrilación auricular, eso asusta. Cualquier paciente piensa, yo soy un paciente cardiópata, entonces puede llevar ansiedad. Puede haber malinterpretación de los resultados y anomalías, falso positivo, falso negativo, que es lo mismo. Beneficios, claro, vamos a prevenir S.V., que un S.V. es algo terrible y hoy en Panamá, hoy en día hay una pandemia de enfermedades auricular isquémicas. Sin embargo, depende qué dispositivo estemos utilizando, tiene distintas sensibilidades. Si utilizamos la toma del pulso, tiene sensibilidad de casi el 97%, pero una especificidad 81% máximo. Los monitores de presión automatizados son un poquito mejor porque tienen sensibilidad de casi 100% y especificidad un poquito más aumentada. Los EKG de una sola derivada como pueden ser los de cuello y demás, 98, 95, pero los que más se están utilizando hoy en día son las aplicaciones y los smartwatches. Y bueno, como ven ahí no tiene mala, tiene buena sensibilidad, buena especificidad. ¿Qué dicen las recomendaciones para poder hacer un screening? Bueno, realmente hacer un tamizaje oportunista es recomendado a pacientes precisamente mayores de edad. La clase 1, recomendación de evidencia de nivel grado B. Aquí les pongo la imagen de un jugador de baloncesto. No sé si alguien, da difícil, pero bueno, si alguien sabe quién es este jugador de baloncesto. O bueno, ¿qué equipo? Ahí salen los Lakers. Bueno, este jugador realmente fue muy famoso, se llama Jerry West, fue tremendo jugador y lo importante en los casos como este del tamizaje es que él era tremendo en los Lakers y pensaba que por la exigencia de estar en este equipo tenía que podía tener palpitaciones, puede estar cansado, pero cuando le hacen tamizaje a estos jugadores cada inicio de temporada se dieron cuenta que tiene una fibrilación que casi lo saca de su juego profesional, pero bueno, lo trataron y mejoró. Para que vean que el tamizaje es útil no solamente en pacientes mayores de 65 años que tienen bastante riesgo de desarrollarla, sino también en otros que bueno, hay que tomar una buena historia, hay que tratar de seccionarlos bien y bueno, la esportista siempre se hace su estudio completo. ¿Cuál es el enfoque que se le da a estos pacientes? Bueno, a todos se le tiene que hacer, se tiene que evaluar los síntomas, cuál es el patrón de su enfermedad, cuáles son condiciones concomitantes, evaluar el riesgo de trombosis, hay que hacer un EKG, obviamente como tenemos enfermedad de tiroides y enfermedad renal crónica hay que hacerle TCH, T4 libre, pum, creatinina, electrolitos y un hemograma completo y si hay disponibilidad que en la mayoría de casos ahora en Panamá sí hay, es un eco transtorácico. Hay ciertos pacientes que hay que hacer un poquito más allá, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pacientes que no mejoran, pacientes que tienen grandes comorbilidades o que tienen síntomas con recurrencia. Bueno, se le puede hacer un eco transesofágico que obviamente es más invasivo, se le puede hacer BNP, ProBNP, eso no es tan caro, pero, o sea, va bien práctico hacerlo. Le pueden hacer una tomografía coronaria, una resonancia, pero vamos a ver la siguiente slide para eso. Hay que utilizar las 4S, Stroke Risk, que es riesgo de ESV, síntomas, severidad de la enfermedad, sustrato. Bueno, vamos a ver cuál es el riesgo de stroke, vamos a ver cuál es el sustrato, creo que ya hemos hablado de síntomas. Esta es la escala de Chatz-Basch. Hay que aprendérsela y por eso aparece una estrellita aquí. El Chatz-Basch, como ven aquí, es una escala que se utiliza para poder realizar profilaxis tromboembólica. Entonces, cada de estos, por ejemplo, falla cardíaca es un punto, hipertensión un punto, mayores de 5 son dos puntos, diabetes mellitus uno, SVE o enfermedad isquémica transitoria dos puntos, demencia vascular o enfermedad vascular un punto, 75 a 74 un punto y si es mujer un punto. No precisamente porque tienen mayor riesgo que el hombre, sino precisamente porque tenerlo en ella es más riesgo que en el hombre. No es que ocurre más frecuente en ellas, es que es más riesgoso y aparece a edades más tempranas. Si en esta suma ustedes tienen que el paciente es cero, realmente no hay que anticoagularlo. Si el paciente tiene, por ejemplo, falla cardíaca nada más, a ese paciente se le recomienda, hay que sopesarlo, hay que individuarse al tratamiento, pero puede darse el tratamiento, ¿no? Diabetes puede darse el tratamiento, enfermedad vascular puede darse el tratamiento, pero si tiene dos puntos o más, es mandatorio dar anticoagulación. Se puede dar con inhibidores de la vitamina K como la warfarina, se pueden dar medicamentos inhibidores orales, inhibidores directos del factor 10A como el ribaroxaban, apixaban, endoxaban y tenemos el davigatran que es inhibidor de la trombina. Entonces, para eso el chasvas es muy importante. Anticoagulamos o no al paciente. Voy a quitar aquí. Y aquí les muestro esto que habla la guía. Tener un chasvas de uno, prácticamente, si no tiene fibrilación, tiene 0.52, 62% de desarrollar un evento tromboembólico. pero a pesar de tener una fibrilación auricular corta, 6 minutos hasta 23.5 horas, uno puede tener con un chasvas de doca y cánticoagular, igual, mismo riesgo. ¿Qué es lo importante? Bueno, si este paciente tiene más de 5 y tiene una duración de la fibrilación más de 24 horas, 1.68 se ve como poco, pero 1.68 desarrollar enfermedad cerebrovascular es bastante. Sobre todo si el paciente tiene episodios muy paroxísticos que tienen factores riesgos mayor a 5, 2.2% de stroke rate es demasiado alto. Entonces, a estos pacientes hay que tratarlos más severos. Algo que se llama el MassBlet, esta es una escala que habla del riesgo de sangrado, avalúa hipertensión, prueba de función renal, S.B., sangrado, INR, edad y abuso de alcohol o de alguna droga, ya sean drogas como fármacos, como también drogas ilícitas. Entonces, el MassBlet es muy útil, es una escala que se puede hacer en hospitalización y realmente pues esto evalúa el riesgo del paciente en un año. Entonces, eso es siempre importante cuando hacemos anticobulación, hacer un MassBlet. Tenemos también para evaluar los síntomas del paciente, así como ocurre la de la angina, como ocurre la de disnea, hay una escala para síntomas que es la de ERA. No se utiliza tanto, pero está en la guía, evalúa del 1 al 4, si no hay síntomas es 1, si son síntomas leves son 2A, 2B si es moderado, severo 3 y discapacitante 4. Entonces, esto es un cuestionario para hacerlo como la guía, como la escala del NIHA, pero de fibrilación auricular. Otra estrellita aquí, hay que aprenderse la clasificación según la duración. De nuevo, es una fibrilación auricular que el paciente no tenía desde la nueva aparición, de nuevo. Paroxística es aquella que ocurre un evento fibrilatorio, pero dura menos de 24 horas. La persistente es aquel paciente que dura más de 24 horas, pero menos de 7 días. Persistente de larga duración es aquella fibrilación que dura más de 7 días. y la permanente no tiene que ver con la duración, la permanente tiene que ver con el médico paciente. ¿Quiere usted mantener a este paciente en ritmo sinusal? ¿Quiere buscar el ritmo sinusal? Si usted y el paciente dicen que no, entonces permanente. Porque pacientes que no quieren llegar a ritmo sinusal solamente manejan sintomáticos con algún retabloqueador o antagonista de expresión. Entonces, eso es lo importante. Ya hemos visto esto, ya vimos Chasfax, ya vimos el ERA con los síntomas, ya hemos visto el patrón temporal, falta entonces el sustrato. ¿Cómo lo hacemos con estudio de imagen? Podemos utilizar ecocardiograma, podemos usar una tomografía cardíaca, una resonancia magnética y un mapeo. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, no todo es útil, no todo lo tenemos a mano. Entonces, por ejemplo, el ecocardiograma transofágico o transtorácico evalúa, por ejemplo, a la anatomía, evalúa la función, evalúa si hay trombo o no hay trombo, pero no evalúa si hay fibrosis en el tejido cardíaco. La tomografía evalúa muy bien la anatomía y si hay trombo o no hay trombo, pero el resto no. La resonancia evalúa todo, fibrosis, dilatación, alteración del ventrículo, del septo, si hay trombos en la aurícula o no. Y el mapeo solamente la función. Es un estudio electrofisiológico. La guía no habla de qué paciente se beneficia mejor de otros, pero esto prácticamente es intuitivo para uno analizarlo y decir, tengo acceso a esto y a qué paciente le doy. Esto prácticamente se hace para evaluar complicaciones en el paciente, como pueden ver aquí las leyes de Kerley, de Kerley tipo B, que hay edema pulmonar agudo, como pueden ver, intersticial. Entonces esto es importante porque se pueden complicar a este paciente. El manejo debe ser integrado, modificación en el estilo de vida, manejo con terapia conductiva conectual si es necesario, si está muy ansioso a los pacientes, es decir, manejo con todo el equipo de salud. Vamos entonces a lo importante es cómo vamos a anticoagular a este paciente. El primer algoritmo habla acerca de este paciente tiene riesgo bajo, es decir, un chasbaz de cero en hombres, un chasbaz de una en las mujeres. ¿Tiene riesgo bajo? Sí, entonces no se necesita antitrombóticos. ¿Pero qué pasa si este paciente tiene un, el hombre tiene uno, más de uno, y la mujer más de dos, entonces este paciente hay que anticoagularlo y de eso depende el chasbaz, ¿no? Entonces hay que, y el chasblet también. Este paciente prácticamente, si tiene en el hombre, hay que considerarlo y en la mujer también. ¿Cómo le vamos a dar los principales inhibidores orales? Apixaban, Rivaroxaban, aunque también se pueden dar en algunas ocasiones la warfarina. En algún caso que no se puede pagar la Pixaban o la Pixaban porque está muy caro. Entonces este, este algoritmo es para ver qué paciente sí le damos y qué paciente no. ¿Qué pasa si el paciente, la K, por ejemplo, tiene válvula protésica? Es un término que hay que olvidarlo un poquito si es fibrilación auricular valvular o no valvular porque comienza a enredar a la gente. Entonces, aquí nada más le preguntan, ¿tiene válvula protésica mecánica? Entonces hay que darle warfarina. No le podemos dar ni heparina ni nada. Esa es warfarina para mantener su INR en rango y que no se nos desangre el paciente. Eso hay que aprendérselo. Válvula mecánica, warfarina, el resto de pacientes con alto riesgo, inhibidores orales directos y si no tiene riesgo entonces no hay que retratarlo. Esta es una, esta escala no quiero que se la aprendan, solamente que sepan que existe si la escuchan alguna vez porque vamos a borrar esto. Ajá, entonces aquí lo importante prácticamente es el same TTR evalúa si el paciente le damos, si escogemos como vimos aquí, orales o warfarina, la mayoría de veces se requiere inhibidores orales si es más de dos, si es de cero a dos warfarina. Sexo, edad, eso para que sepan que existe. Quiero borrar esto y no puedo. ¿Qué? Ah, claro que lo dibujé fue con... Ahora sí. Bueno, entonces la guía habla de que la terapia antiplaquetaria no se recomienda como prevención. Es una recomendación que necesita más evidencia pero el riesgo de sangrado estimado en ausencia de contraindicaciones de los inhibidores directos debe ser guiado con tratamiento para la prevención. O sea que en final no hay que dar profilaxis si no tiene esto que está acá. Esto. Intasvax mayor de uno en hombre y mayor de dos en mujer. Obviamente hay contraindicaciones para anticoagulación, sangrado activo que sea bastante serio que comprometa la vida del paciente, el estado hemodinámico, trombocitopenia importante, anemia inexplicable, historia de sangrado reciente ya sea intracranial, gastrointestinal, espistaxis. El tratamiento con inhibidores orales, inhibidores directos del factor 10A, son recomendados a pacientes después de una cirugía o después de unas que le cierran en la pendiculilla, le cierran la orejuela izquierda basado en el riesgo de tromboembólico del paciente según el chasfas. Hay que considerar ocluirle esa orejuela para prevenir si no hay contraindicaciones, bueno, anticoagulantes, ¿no? Tratamiento sintomático. Ya estamos anticoagulando el paciente, ya sea con warfarina o con inhibidores directos o no lo anticoagulamos si tiene un chasfas de cero. Hay que darle tratamiento sintomático porque yo les dije, estos pacientes tienen una frecuencia cardíaca demasiado alta, entonces hay que mantener el control de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el paciente tiene que tener ciertas características, ¿no? Como sabemos, aquí el no BSA la produce, todo lo demás, hay que bloquearlo, ya sea con antagonistas de calcio o con, ya sea este nivel con beta bloqueadores. Uno tiene que situar al paciente dependiendo de los riesgos que tiene. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tiene deterioro de la función ventricular, hay que preservar esa frecuencia cardíaca, no hay que bajarla tanto y eso precisamente se puede ver con un EKG de 12 derivadas. Si tiene frecuencia baja no podemos bloquearlo tanto porque precisamente para eso se hace y para eso se manda un holter y aquí tenemos entonces el manejo sintromático. Un paciente que siempre hay que valorar sus comorbilidades para dar un medicamento. En este caso, vamos a ver si el paciente tiene hipertensión o falla cardíaca con fracción de eyección preservada, uno le puede dar su beta bloqueador o su nodo hidopiridinico como verapamilo o diltiazen. Cualquiera de los dos beta bloqueador, propanolol, metafrolol o su verapamilo o diltiazen porque realmente no lo vamos a fallar, no vamos a emperarlo pues. Si tiene una fracción de una falla cardíaca con baja fracción de eyección, el beta bloqueador es la primera línea porque es el tratamiento de la falla cardíaca. Si tiene asma o EPOC, no podemos darle beta bloqueador porque puede causar roque spasmo, entonces le damos verapamilo o diltiazen. Si tiene un síndrome de preexcitación como Walt Parkinson White, se recomienda la ablación, hay que hacer la ablación a este paciente. Vamos a hacer un poquito más rápido para que podamos llegar al final. Si el paciente mantiene frecuencia, apréndase este número que es pregunta para ganarse un libro ahora. 110 es la meta, 110 o menos. Si tiene más de 110 con el manejo que le dimos, ya sea beta bloqueador o nodriopiridírico, hay que dar otra vez darle tratamiento porque tuvo un control subóptimo. Hay que mantenerle beta bloqueadores, nodriopiridínicos, beta bloqueadores, nodriopiridínicos según lo que se le puede conseguir al paciente. Si el manejo subóptimo se mantuvo 110, 120, 140, bueno, hay que considerar un medicamento de segunda línea, ya sea un digitálico o repetirle beta bloqueador o nodriopiridírico, beta bloqueador, dibocina, miodarona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se le da el tratamiento al paciente para bajarle el control de la frecuencia cardíaca. Si no responde, vuelva a darle. Si no responde, dibocina o amiodarona. Es porque quiero que aprendan con esto. Ahí está. Tratamiento sintomático, ya lo mencionamos, hay antagonistas de calcio, hay beta bloqueadores, hay digitálicos. Aquí, este es un amparo, así que eso no importa. Cardioversión. Ya hemos manejado la anticoagulación, hemos manejado síntomas con el control de la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cardiovertimos o no al paciente? Bueno, ¿qué paciente se beneficia en una cardioversión? El cardiovertir se puede hacer farmacológicamente, o sea, de manera química o eléctricamente. O le quemamos al paciente con cardiovertor o simplemente le hacemos un medicamento que farmacológicamente poco a poco lo vaya llevando a ritmo sinusal. Quiero que sepan, no todos los pacientes quieren que lo lleve a un ritmo sinusal, no todos los pacientes, todos los pacientes realmente lo necesitan, pero no todos lo quieren. Entonces, vamos a mantener un control del ritmo, vamos a mantener la sinusal para mejorar la calidad de vida del paciente. Hay que evaluar los síntomas. Si los síntomas están ausentes, realmente hay que confirmar que realmente es esto, que es realmente una fibrilación auricular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Excluyendo que no sean ejercicios que están causando el gesto al paciente. Y bueno, vamos a ver entonces qué pacientes se benefician. Tenemos aquí a un Tom Hanks joven. Entonces, estos sí se benefician mayormente de una de una cardioversión. Pacientes de edad joven, primer episodio, no tienen comorbilidades o mínimas. Que es precipitado por un evento agudo, como puede ser, por ejemplo, un tratón hidroelectrolítico, y que el paciente lo prefiera. O sea, este Tom Hanks se va a beneficiar mucho de un control del ritmo sinusal. Llevarlo a sinusal lo beneficia. ¿Pero qué pasa con este Tom Hanks ahora? Digo, no es que se va tan viejo, pero es mayor. Entonces, estos pacientes pueden beneficiarse en caso de que tengan, por ejemplo, un trastorno estructural como la taquicardiomiopatía, o que tiene un trastorno de la conducción, y que el control de la frecuencia es demasiado difícil. Hay que realmente este cardiovertido a estos pacientes. Entonces, para que lo vean. Pero la pregunta ahora es, evaluando las comorbididades de este señor mayor, hipertensión, glicemia, todo eso hay que tratarlo, cese el tabaco, disminución de peso, actividad física, alcohol, demás. Ajá, entonces, ya sabemos qué pacientes se benefician, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, está recomendado el control del ritmo en pacientes para mejorar qué importante pregunta del libro, calidad de vida. Cardioversión, no mejorar necesariamente el pronóstico del paciente. Cardioversión de la fibrillación auricular se recomienda en pacientes sintomáticos con episodios persistentes, o sea, más de siete días con o sin cardioversión. Y la cardioversión farmacológica está indicada en pacientes hemodinámicamente estables. Clase 2, el nivel de evidencia B. Entonces, hay que verificarlo primero, el paciente ya se beneficia, vamos a mandarlo a que le hagamos una cardioversión. Verifiquemos el estado hemodinámico. ¿Está hemodinámicamente estable? Bueno, entonces, vamos a chequear cómo está con su anticoagulación. Si ya está con anticoagulación, entonces, vamos entonces con la cardioversión. ¿Qué pasa con el paciente que no tiene anticoagulantes? Quiero que se aprendan algo y es bien fácil. Si un paciente tiene 48 horas de tener un evento, o sea, menos de 48 horas, está difícil que esa estasis venosa haya producido un trombo, o sea, que podemos cardiovertirlo farmacológico o eléctricamente. ¿Pero qué pasa si un paciente tiene una afiliación auricular ya de 8 días, 5 días? Eso es probable que ya haya tanto la estasis tan fuerte que se haya producido un trombo en la aurícula izquierda y que si lo cardiovertimos y lo llevamos a un ritmo sinusal, se desprende ese trombo y le causamos una enfermedad cerebroascular a este paciente. Entonces, estos pacientes hay que demorarlos un poquito. Menos de 48, apréndanselo, menos de 48 horas podemos cardiovertirlo. Más de 48 horas, vamos a darle con calma, 3 o 4 semanas de manejo farmacológico, poco a poco, hay que anticoagularlo, 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 con su apictaban, por ejemplo, 3 semanas, 4 semanas hasta que se disuelva ese trombo, cuando ya pasaron las 4 semanas, venga al hospital, lo cardiovertimos y ya no tenemos el miedo de que vamos a causarle un derrame al paciente. Pero hay ocasiones en que no sabemos que el paciente realmente no se ha dado cuenta, no tomó, no sé, hay pacientes que ustedes han visto en el hospital, ¿no? Realmente no sabe si lleva 2 días, 3 días con ese episodio, entonces, en ese caso que tenemos dudas, vamos a darle sus 3 semanas de anticoagulantes orales terapéuticos y después de eso lo cardiovertimos. Entonces, solamente el paciente que tiene menos de 48 y estamos seguros que es menos de 48, vamos a cardiovertirlo. La cardio, esto es mucho de la europea, habla del Bernacalant, aquí en la guía estadounidense hablan de la flecainidina y la propafenona que son antiarrítmicos, vamos a mencionárselo más adelante. Este tratamiento farmacológico prácticamente está recomendado en los pacientes que no tienen cardiopatía estructural, o sea, pacientes jóvenes como ustedes, como yo. La amiodarona intravenosa se recomienda para la cardiovisión de los pacientes con fibrilación con falla cardíaca o trastorno. Así que esto, yo no he hecho las preguntas en los libros de ahora, pero ya puedo sacar una pregunta ahorita. Pacientes sin cardiopatía estructural, antiarrítmicos como el Bernacalant, propafenona, flecainidina. Pacientes que tienen cardiopatía estructural, amiodarona intravenosa. Entonces, esta es la clasificación de Fogan-Williams. Habla de los antiarrítmicos que bloquean sodio en la fase de despoderización. Es el caso de la 1A, procainamida. No quiero que se aprendan una vez porque casi no se usa ya, pero la 1C sí. Es un bloqueo fuerte del sodio que es la flecainidina y la propafenona. O sea, que si yo le hago una pregunta al final de la clase ahora, si usted tiene un paciente joven con fibrilación auricular, que usted quiere dar un tratamiento farmacológico para cardiovertirlo, ¿cuál escogería? ¿Qué clase? Pueden decirme 1C. Y es una respuesta válida. Tenemos también lo de clase 2, que son los beta-bloqueadores, propanolol, metropolol, carverilol. Esto también se puede utilizar, beta-bloqueadores. Y entonces, aquí está la clase 3, la amiodarona. Y el vernacalán también entra aquí. O sea, que si también le pregunto a un paciente con cardiopatía estructural que quieren cardiovertir con fármacos, me tienen que decir clase 3, bloqueadores de potasio, vernacalán o amiodarona. ¿Cómo vamos a cardiovertir al paciente? Prácticamente, lo ideal sería hacerlo eléctricamente, hacerle una ablación, pero bueno, no siempre es el caso. Si tenemos un paciente con fibrilación auricular paroxística, hay que considerar si el paciente quiere o no hacerse la ablación. Si quiere, excelente. Si no, antiarrítmico, pues ya lo vimos cuáles son. Si el paciente tiene una fibrilación persistente, si quiere ablación, perfecto, si no, antiarrítmico. Igual con la otra, si quiere, perfecto, si no, antiarrítmico. Y así nos vamos. El que mayor se beneficia es un paciente que tiene paroxística, porque vimos que es el que más tasa de stroke tenía, más tasa de enfermedad cerebrovascular. Entonces, sépanse esto, cómo cardiovertimos, lo ideal sería hacer una ablación de focos que están produciendo, focos estópicos, pero bueno, usualmente recurrimos a lo antiarrítmico porque el paciente no quiere hacerse la ablación o no estamos con la capacidad de hacerlo. Si el paciente responde, entonces hay que mantenerle lo antiarrítmico. Si no responde, no hay de otra manera que de hacerle su ablación quiera, bueno, no es que quiera o no quiera, pero es la opción que tenemos. Vean la ablación aquí. Estamos terminando, ya quedan un poquito de slides. Aquí están preparando al paciente para realizarle su ablación por catéter mucho más segura. Vamos a adelantarlo, aquí están viendo el ultrasonido que se le hace a los pacientes para verificar la trombo. presencia o no de trombo. Se le conectan todos los catéteres para la actividad intracardíaca. Vamos a ver, se preparan, se mete el catéter. Esto es una geometría, esto es lo que le hablé de lo que se conoce como el mapeo y permite ver la funcionalidad. Aquí pueden ver el eco. Aquí está el ventrículo izquierdo, orejuela. Aquí. Para hacer ablación hay que conocer muy bien los focos epilectógenos. Entonces esa ablación se le hace a este paciente para evitar que haya más foco epilectógenos. Es algo más importante. Aquí está como le dije el mapeo y van viendo los focos estos y lo van quemando con frío o con electricidad lo van quemando para que no produzca más potenciales reacción. La ablación, bueno, la ablación de la fibrilación concomitante debe ser considerada en pacientes que le vayan a hacer una cirugía cardíaca para beneficiar los riesgos de que haya tener una rima intransiccirúrgica. Así que para que sepan la ablación es lo ideal pero bueno no siempre se hace. Control a largo plazo bueno, este se lo dejo aquí para que lo tengan pues tomamos un screenshot. Este es para el manejo con antiharrítmico a largo plazo. Entonces aquí ya vemos que el paciente no quería ablación no teníamos la capacidad de la ablación entonces tenemos antiharrítmicos para darle manejo a largo plazo vía oral. Hay que evaluarlas comorbilidades si el paciente tiene falla cardíaca hipertrofia cómo se ve la resonancia si tiene inhibidores de mineralocorticoides y ECA ¿qué está tomando? Bueno, ¿ese paciente tiene mínimo o no tiene cardiopatía estructural? Dronaderona flecanidina propafenona ablación es lo ideal les repito siempre sepan esto pero se hace si estos antiharrítmicos no han funcionado se le ponen aquí. Recuerden que la dronadurona bloquea el potasio clase 3 flecanidina y propafenona son clase 1C tenemos paciente con enfermedad coronaria falla cardíaca entonces el deseo del paciente acuérdense tiene ya cardiopatía isquémica es una cardiopatía estructural amiodarona o dronadurona que es un análogo de la amiodarona si no funciona catéter ablación y si tiene falla cardíaca igual con fracción de adición amiodarona igual que acá y aquí les tengo algo de la guía dice los procedimientos repetidos deben ser considerados para un paciente que se le haga anticoagulación farmacológica hay que dársela hay que dársela y si vuelven a requerirla se le vuelve a dar se le muestra beneficio como 2B 2A eso quiero que aquí está como la estrellita los procedimientos repetidos no importa si hay que hacer la cardioversión cada vez cada 5 veces 5 veces en su vida hay que hacérsela no piensen que entonces hay que evaluar riesgos cardiovasculares aquí no va a detenerme y esto sí quiero esto sí es importante cuarta urgencia viene un paciente con episodio de fibrilación auricular bueno está estable cardioversión está estable cardioversión pero ¿cómo hacemos la cardioversión? bueno el paciente tiene que tener menos de 48 horas y hablé porque no hay probabilidad de que tenga trombo es el nuevo inicio no tiene falla cardíaca no tiene valvulopatía lo podemos sedar con propofol un miligramo o 2.5 miligramos por cada kilo se le inyectan se le hace la cardioversión pero ¿qué pasa si el paciente está estable pero no es sujeto a hacerse una cardioversión eléctrica? bueno vamos a mantener el control pues vamos a hacer un control ¿con qué? acuérdense esto antagonista de calcio diltiacén a .25 o metabloqueadores tercera línea segunda línea digoxina o amidoarona pero lo importante son estos dos que bloquean el no S.A. ¿eso qué? paciente más de 48 horas detener el episodio de fibrilación le bloqueamos la frecuencia cardíaca recuerden que la meta es 110 y aquel paciente que sí puede hacerse cardioversión bueno menos de 48 horas se le hace la cardioversión eléctrica si el paciente viene chocado viene con moteado la piel viene con hipotensión taquicardia entonces hay que hacer una cardioversión dependiendo porque hay algunos lugares que tienen cardiovertuarios monofásicos o bifásicos si es bifásico 120 200 si es monofásico 200 si no se acuerdan de eso no importa usen el valor que les funciona a ambas ¿cuál le funciona a ambas? 200 joules 200 joules se le pueden dar pan cardiovertimos al paciente listo hay que anticobularlo de todas maneras aquí lo que les dije menos de 48 horas hay que darle igual que este cardioversión puede darle con 100 este paciente que está estable puede darle con 100 joules paciente más de 48 horas pero con el eco le dimos un trombo hay que anticobularlo por 4 semanas y después de las 4 semanas entonces lo cardiovertimos si tiene un Parkinson wire o algo ya dijimos ablación lo cardiovertimos ablación aquí no vamos a repetir y esos son los mismos antiarrítmicos en el cuarto urgencia también lo mismo ¿no? tiene cardiopatía amiodarona tiene cardiopatía amiodarona o bernacalán no tiene cardiopatía entonces propafenona flecainidina entonces el manejo de la frecuencia en el cuarto urgencia lo mismo verá si tiene fracción alta y no lo vamos a causar falla aguda beta bloqueador o antagonista de calcio no diripedipidinico si tiene falla aguda si tiene falla aguda o una fracción de eyección menos de 40% más suave vamos con calma porque si no vamos a causar una insuficiencia cardíaca aguda al paciente y podemos utilizar un beta bloqueador pero las dosis mínimas 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 porque si vamos con la misma dosis de acá podemos causarle una falla aguda falla calla aguda evitemos siempre la bradicardia recordemos los pacientes con bradicardia no mueren de una frecuencia de 30-20 no mueren de una compensación ventricular o sea ritmos muy feos catastróficos como friulación ventricular o taquicardia ventricular pregunta aquí está ya lo hemos repetido en múltiples ocasiones que la meta debe ser 110 este es lo último de lo último de la última parte es que anticoagulante le damos a ese paciente en el cuarto urgencias lo mismo inhibidores de el factor 10A y cardiovertil prácticamente todos son inhibidores del factor 10A ¿en qué casos no? bueno si el paciente tiene menos de 48 horas puedes darle su enoxaparina no hay problema pero para que sepan que la mayoría son inhibidores del factor 10A después que le hacemos la cardioversión esto sí importante importante viene mucho en las preguntas de bancos de preguntas si el paciente tiene un chasvas muy alto por toda la vida se le cardioverte si tiene un chasvas de 0 en el hombre y 1 en la mujer 4 semanas y si tiene no sabes no tiene o sea en verdad quiero que se aprendan esto voy a poner aquí el número 4 semanas es el mínimo después de tener un episodio agudo en el cuarto urgencia 4 semanas es lo mínimo que tiene que tener un paciente en anticoagulación si tiene chasvas alto bueno toda la vida y si no entonces solamente las 4 semanas 4 semanas es el número mágico este entonces sería el transtorácico ustedes recordarán desde el punto de vista un corte transversal que el corazón está dispuesto así este es anterior este es posterior acá atrás se encuentra la aurícula izquierda ventrículo izquierdo aurícula derecha aurícula derecha y lo que queremos ver es la aurícula izquierda está posterior con un ecocardiograma transtorácico o sea viéndole aquí con el efecto piezoeléctrico no vamos a ver nada o sea no vamos a ver esta aurícula izquierda que es donde está la orejuela que puede estar el trombo entonces le hacemos este transtorácico lo metemos por aquí y podemos ver directamente la aurícula izquierda si hay presencia o no de trombo en este caso vemos este video déjenme quitarle esto en el que sí se ve el trombo ven el trombo aquí de la aurícula del trombo y presente vamos a ver la siguiente que se ve un poco más clara este es el apéndice el apéndice o el apéndice en la aurícula izquierda ven el trombo aquí eso no lo podemos cardiovertir de allá para allá porque si no se desprende y va al cerebro a la arteria cerebral media en la mayoría de ocasiones a ver y entonces este es el último slide es el último slide vamos a prestar la atención es lo último quiero que presten atención porque es el manejo en el cuarto de urgencias llega el paciente aquí está el electrocardiograma a ver viendo el electrocardiograma podemos ver que prácticamente no hay onda P ni onda T nada es plano y solamente se le ve la onda ¿qué onda es esa? la R la R perfecto la R prácticamente no vemos Q ni S y este paciente tiene bradicardia sinusal vemos que es una bradicardia no sinusal porque está rítmico es una bradicardia y tiene su fibrilación auricular aparte eso tiene ciertas como ven acá en la derivada V4 V5 cierta depresión del cemento ST pero eso es signos isquemias previas entonces eso no vamos a ver ahorita la fibrilación y lo importante RR no coinciden quiero que se aprendan este señor es el primer residente graduado del primer servicio de la primera residencia de urgencias la primera escuela de medicina que hizo la residencia en urgencias fue la universidad de aquí va a salir de Cincinnati y él fue el primer residente graduado o sea que prácticamente a nivel mundial graduado con su diploma soy médico de urgencia es este señor que está aquí sofía fibrilación auricular buen historiador bueno i've had atrial fibrillation since i think i was 39 years old intermittently okay and my first two cardioversions were chemical with digitalis and weren't fine but then some ones have been electrical currently i'm on anicoagula because since all just started we've learned that cardioverting patients that are in long term AFib get plots thrown from the atrium if you cardiovert them electrically so that's what entonces el señor tiene ya varias veces se va a cardiovertir anteriormente farmacoblógicamente con amio con divoxina tiene anticoagulantes probablemente un inhibidor directo del factor 10a y él sabe que pacientes que tienen más de 48 horas pueden reventar ese torno y se va al cerebro preso ahorita él tiene menos de 48 horas él es médico él sabe cuánto tiempo tiene con su regulación así que le van a hacer una cardioversión eléctrica vamos a adelantarlo en este procedimiento aquí está ok le van a aplicar propofol un hipnótico inductor de la anestesia que conduce el hipnótico rápido y saca al paciente rápido o sea que es muy bueno para este tipo de procedimientos entonces propofol se lo están aplicando a 1 a 1.5 miligramos por kilo intravenoso un hipnótico y saca un hipnótico un hipnótico un hipnótico un hipnótico ¿Ven que este paciente está en bradicardia 50 y ven su fibrilación prácticamente aquí es muy visible? Y bueno, están advirtiéndolo y creo que le van a 100 joules porque a veces funciona con este, si no se lo dan a 200 sin problema, pero con 100 hay uno que funciona muy bien. It's hard to tell as a patient if you're in, it's not, it's not, so let's explain the monitor how we're going to do this, they're going to crank it up to, I'm on 200, right? Okay, 100, 100, and is it strength? No, not yet. Propofol. La ventaja de estos procedimientos, así es que el paciente puse por la casa en un bueno, pues. No, no, no. No se van a ver cómo el paciente entra en hipnosis ya. Ahí está, prácticamente ahí está. Un poquito más adelante. Ahí está. Hay que recordar que todos estos inductores de las anestesias pueden causar un poquito de bajar la saturación de oxígeno, ¿no? De manera aguda porque son un poquito de depresores cardiorespiratorios, entonces es normal ver eso en el monitor que está sonando ahí. Hay que cerrarle su elcaje y 12 derivadas, no el monitor cardíaco, hay que hacerle su elcaje 12 derivadas después del procedimiento. Vamos a ver, cuando ya lo van a, ahí están poniéndoles las, por aquí bien. Puede que sea un poquito de rigidez mandibular, entonces tienen que agarrarlo allí. Creo que aquí viene la descarga. No, me salté la parte que le hicieron la cardioversión. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que era aquí que se hicieron. A ver. Aquí, aquí, aquí. Retírense. Vienen. Everybody clear. Clear. Ahí está. Quemaron al paciente allí para poner en orden el ritmo asinusal. Perfecto. Ya viendo, ya que vimos esto, van a ver la recuperación espontánea. Obviamente hay que verificar en el caje de 12 derivadas de una vez si hay onda P o no hay onda P. ¿Quién me responde si ven alguna onda P en este caje? No se ve, creo. Está difícil verla, ¿no? Pero es que, miren, por ejemplo, aquí ven onda P, aquí ven onda P. Acá no se ve muy clara, como dice Miguel, aquí un poquito una onda P, pero él no tenía onda P alguna. O sea, estaba plano, plano antes de la cardioversión y ahora sí se ve un poco la onda P. Entonces, ha funcionado los 100, si no se ve ninguna, se ve plano igualito, entonces habría que hacerla a 200 joules, pero ahí la mala hicieron 100. Mira, aquí le confirmamos, a ver, a ver, este trazo, onda P, onda P, P, un poquito una onda P pulmonar, pero bueno. Aquí, P, P. Mira cómo recupera el paciente, espontáneamente está hablando de otra vez. No, pero... la esposa y bueno, listo entonces ahora vamos a hacer preguntitas yo no voy a hacer quiz, no se preocupen voy a mandar, no sé si hay formulario de asistencia igual yo sé quién está aquí ya le tomé screenshot, pero voy a hacer preguntitas puntuales bien sencillas para que, bueno, como tomaron el tiempo 9 de la noche ya, un sábado puedan llevarse los libros hay varios libros de CTO a ver, la primera pregunta va a ser ¿para qué se utiliza la escala de Chatz-Basch? Esa escala hola, primero que nada esa escala se utiliza para ver cuáles son los riesgos del paciente y ver así qué tipo de anticoagulante le damos Ok, ahora la pregunta es esta, voy a poner dos opciones nada más ¿es riesgo de sangrado o riesgo de trombosis? Riesgo de trombosis Estamos aquí, que la primera la ganadora es Alexandra Díaz Ok, tenemos ahora mañana te escribo o el lunes con calma y vemos a ver si si te llevas cuál de los tres libros quieres pues no hay problema eso lo vamos a discutir ahora La siguiente pregunta Sí, cómo no La siguiente pregunta es si tienen un paciente que no presente en cuarto urgencias con fibrilación auricular con una fracción de inyección del 15% con una estenosis aórtica muy severa ¿cuál sería un medicamento de elección para hacer la escala de versión farmacológica? La amiodadora Amiodarona Amiodarona exactamente ¿es una clase? ¿de clase? ¿qué clase? Miguel Lazo C no sería C exactamente clase C bloqueador de potasio ya tenemos dos granadores falta uno solo la tercera pregunta vamos a ver qué se me ocurre ya voy a ver una preguntita sencilla ¿quién me dice? me dice tres criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de la friulación auricular es hola es la relación que tienen entre las ondas entre las ondas R la ausencia de la onda P y si hay presencia de onda F ¿de onda? F exacto y la RR exacto irregular perfecto entonces ya tenemos a David Mojica no sé cómo entre yo a Miguel lo conozco a Alexandra y a David no así es que ahí yo dejé al final voy a conectarlo otra vez mi correo mándenme ahí con calma para yo entregarles los libros ¿sí? y voy a poner aquí compartir otra vez para que vean le tomen el screen show del correo que está ahí y me lo mandan ¿sí?